La primera dama de Uruguay, Lorena Ponce de León, visita la Exposición Universal de Dubái para apoyar el carácter emprendedor de sus compatriotas. Como iniciativa fundamental destacó el proyecto Sembrando, en el que participan casi 7.000 uruguayos y se otorgaron 1.000 becas. Los emprendedores necesitan ayuda, necesitan ayuda sobre todo de profesionales que sepan cómo hacer para que den un paso más dentro de ese emprendimiento. Venir acá, hoy, a la Feria de Dubái, para nosotros es importantísimo porque puede llegar a abrir las puertas, así poder comercializar estos productos de alta calidad que entendemos que para este mercado puede ser interesante. Ponce de León explicó que este programa está orientado al desarrollo laboral en competencias como la tecnología, los idiomas o las redes sociales, y también tiene una voluntad social con la que pretenden cerrar algunas brechas como la capacitación rural o la igualdad de género. Yo creo que cuando uno se da cuenta que puede, que me parece que es el objetivo que nosotros tenemos que encontrar en la vida, tanto hombre o mujer, ahí es donde hace el clic y dice voy por este camino. Y en nuestro caso nos ha sorprendido gratamente encontrarnos con tantas mujeres con ganas de aprender. Todos los productores que exhiben durante estas semanas en Dubái fueron seleccionados previamente a través de este proyecto y recibieron una formación especializada. Para la primera dama, Uruguay debe presentarse en el escaparate internacional como un país con artesanos de calidad.